¿Sorpresa de la vez? No, te veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos de arriba otra vez. Te sientes cómodo ahí. Sí, tal. Te quiero y me quieres es la verdad Si te noten las miradas cuando estás Si aquí está a mi lado tiemblas tú Y aunque estés con otro siempre seré yo Aquel hombre que amas tú Yo sé que tiene todo en su final Pero no puedo mentir a la realidad Aún sigues presente en mi corazón Es casi un imposible olvidarte a ti Es que te amo corazón Te quiero, te extraño Te necesito a mi lado Te busco, no te encuentro Estoy muriendo de amor Corazón, te quiero Te extraño Te necesito a mi lado Te busco, no te encuentro Estoy muriendo de amor